Señoras y señores, faráos la palabra el señor Presidente de la República, Luis Inácio Lula da Silva. Amigos y amigas, queridos ministros y ministras brasileños y brasileñas, queridos compañeros, que acompañan al Presidente Alberto Fernández. Qué alegría poder celebrar esta fecha tan importante, al lado de mi amigo Alberto Fernández, su esposa Fabiola Llanes y Séquito. Y sabemos que el orden de Río Branco y la Cruz del Sur busca hoy rendir homenaje a esta pareja, representante de una nación por la cual nosotros brasileños respetamos y tenemos mucho afecto en esta fecha tan especial. Y esta no es solo una cita, un encuentro más, pues cumplimos 200 años de relaciones diplomáticas. Las entonces provincias unidas del Río de la Plata fueron, en la práctica, el primer Estado en reconocer la independencia de Brasil. El 25 de junio de 1823, el líder argentino Bernardino Rivadavia celebró la independencia de Brasil y acreditó un enviado oficial para tratar personalmente con el emperador Pedro I. La construcción de lazos de confianza e integración entre nuestros países ha sido una tarea de generaciones. Rindo homenaje aquí al Presidente José Sarney y a la memoria del Presidente Raúl Alfonsín. Despertábamos después de una larga noche autoritaria y al mismo tiempo nos enfrentábamos a una de las crisis económicas más severas de nuestra historia. Sarney y al Presidente Sarney tuvieron entonces la visión y el valor de entregar sospechas históricas y sembrar las semillas de nuestra alianza estratégica. Juntos demostramos que es posible cooperar, incluso en uno de los sectores más sensibles, el nuclear. Hemos construido un patrimonio de confianza bajo la Agencia para la Cooperación y el Control de Materiales Nucleares que hoy es un ejemplo para el mundo. Lideramos el proceso de creación del Mercosur que unió los destinos de los países del Cono Sur y que nos sentó las bases para poner en marcha un ambicioso proyecto de integración de América del Sur. Al retomar este proyecto de integración con los demás presidentes sudamericanos en mayo pasado, también hemos honrado la memoria de otro gran nombre de nuestra historia compartida, el querido presidente Néstor Kirchner, quien fue el primer secretario general de UNASUR. Querido Alberto Fernández, reafirmamos hoy que la integración es una política de Estado y que nuestra alianza debe ser cultivada al más alto nivel. Mi primer viaje internacional durante este presente mandato fue a Buenos Aires y nuestras frecuentes reuniones dejan en claro la importancia que le damos a la alianza estratégica entre nuestros países. Compartimos valores esenciales en el mundo actual, estamos comprometidos con la democracia y los derechos humanos, con la erradicación del hambre y la pobreza y con el desarrollo sostenible. A nivel internacional somos socios en la creación de un orden multipolar y multilateralismo más representativo y efectivo. Defendemos el Atlántico Sur como una zona de paz y de cooperación sin disputas de carácter geopolítico. Nuestra integración económica significa interdependencia. La Argentina es el tercer destino de nuestras exportaciones, mientras que Brasil es el principal mercado de los productos argentinos. Nuestro intercambio comercial podría superar la cifra de 40 mil millones de dólares que hemos alcanzado en el 2011. Hemos construido una relación basada en el intercambio de bienes de alto valor agregado y la integración productiva de nuestras economías. Nuestras inversiones recíprocas son responsables de casi 100 mil puestos de trabajo. Necesitamos avanzar en esa dirección con mejores soluciones y nuevas creativas que permitan una mayor integración financiera y faciliten nuestros intercambios. Entre las opciones está la adopción de una moneda de referencia específica para el comercio regional que no elimine las respectivas monedas nacionales y regionales. Hoy adoptamos un ambicioso plan de acción para el relanzamiento de la alianza estratégica. Son casi 100 acciones que dan concreción a nuestro proyecto de desarrollo conjunto. Estoy muy complacido con las perspectivas positivas de financiación del BNDES para la exportación de productos para la construcción del gasoducto, presidente Néstor Kirchner. Estamos trabajando en la creación de una línea integral de financiamiento para las exportaciones brasileñas a la Argentina. No tiene sentido que Brasil pierda espacio en el mercado argentino frente a otros países porque ellas ofrecen crédito y nosotros no. Todos tienen que ganar. Empresas y trabajadores brasileños y consumidores argentinos. Estimado Alberto Fernández, nuestras jóvenes democracias lograron, a través de la lucha de activistas, militantes políticos, movimientos sociales, estudiantiles y sindicales, superar un pasado de autoritarismo. Recuerdo a la querida Ebe de Bonafini que nos dejó el pasado año, que su ejemplo nos siga inspirando para promover y proteger los derechos humanos. En vista de lo mucho que nuestros países han logrado juntos, no tengo dudas de que los próximos años serán muy prósperos. Muchas gracias. Neste momento, el presidente de la República condecorará el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, condecorará el presidente Alberto Fernández con la Cruzeiro del Sur. El orden nacional de Cruzeiro del Sur, originaria de 1822, ha sido establecida en 1932 para condecorar a las personalidades extranjeras que son dignas del reconocimiento de la nación brasileña. En este momento, el señor presidente de la República condecorará a la señora Fabiola Llanes con la Gran Cruz de la Orden del Río Branco. La Orden del Río Branco ha sido creada en 1963 y tiene el objetivo de ofrecer distinciones meritorias para darle impulso a la práctica de acciones y hechos. Y ahora hará uso de la palabra el presidente de la República de la Argentina, Alberto Fernández. Hola, hola, ahora sí. Mis primeras palabras son de gratitud para mi querido amigo, mi entrañable amigo, el presidente de Brasil, Lula da Silva. Yo sé que estoy en tierra amiga, Brasil y Argentina nacieron para estar indisolublemente unidas. No hay ninguna posibilidad de que otra cosa ocurra. No hablamos el mismo idioma, pero tenemos iguales culturas, historias que compartimos. Y nuestros idiomas, además, cada vez se parecen más. Estamos inventando el portuñol y eso funciona. Lula ha explicado muy bien cómo ha sido la historia de nuestro encuentro. Argentina fue el primer país, cuando no era Argentina, era una confederación de estados. Las provincias unidas del Río de la Plata. En reconocer a Brasil como país soberano y como país independiente. Le recordaba Lula hace un ratito que a su vez Brasil y Bolivia fueron los dos países que al mismo tiempo criticaron la intromisión inglesa, la usurpación inglesa de nuestras Islas Malvinas. Con lo cual, dense cuenta cuántos años han pasado y cuántas cosas compartimos juntos. Allá en Argentina, un poeta al que amamos, un músico al que amamos, Atahualpa Yupanqui, suele decir que un amigo es uno mismo con otra cara. Suele decir eso. La frase es muy parecida a alguna idea que alguna vez sobre la amistad. Es gozó mi admirado Vinicius de Moraes. Nuestro admirado Vinicius de Moraes. Cuando dijo que la gente no hace amigos, simplemente los reconoce. Porque efectivamente así pasa. Uno no elige a sus amigos, se los encuentra en la vida. Se los encuentra. Nosotros los argentinos encontramos en nuestra vida al Brasil y los brasileros encontraron su vida al pueblo argentino. Y yo en lo personal encontré en mi vida a un enorme hombre, a un entrañable amigo que se llama Lula da Silva. Lula, que como diría Atahualpa, no lo busqué, simplemente se cruzó, apareció. Por eso, como diría Atahualpa, es Alberto con otra cara. Por eso, Lula querido, gracias por esta condecoración que siempre voy a guardar, porque me la diste y vos, me la dio Brasil, que es un pueblo al que amo entrañablemente. Y vino de manos de alguien a quien quiero y admiro como se quiere y se admira a los amigos. Gracias Brasil, queda mucho por trabajar. Estamos trabajando mucho, estamos concretando mucho de las cosas que nos pusimos como propósitos. Nada es fácil, porque tienen un amigo en problemas. Pero cuando un amigo está en problemas, ¿qué hace el que está en problemas? Pide ayuda a los amigos. Y los amigos siempre están. Gracias a todos y todas por este homenaje inmerecido, pero que de verdad me reconforta mucho. Gracias una vez más. Señoras y señores, está encerrada esta ceremonia. Solicitamos a todas y todos que se dirigan a la Sala Brasília, identifiquen sus lugares a la mesa. Gracias.